El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, señaló que la campaña por la consulta popular no se trata de una elección, sino de una decisión del pueblo ecuatoriano. Agregó que cada una de las preguntas que constan en el plebiscito deben ser analizadas. Consulta popular. Esta no es una campaña tradicional que usted puede subirse en una camioneta e ir saludando. ¿Saludando a qué? ¿A qué pregunta está saludando? ¿A qué respuesta está saludando? Mucha gente dice, no hay entusiasmo por la consulta. Es que esto no es una elección, esto es una decisión que hay que meditarla. Así tiene que ser tratada la gente. Y hay mucha gente molesta porque querían una asamblea constituyente. Después cambiaron de idea algunos, ¿no? Pero todos querían al principio una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para ser el intermediario entre el pueblo y la decisión. La vieja usanza. Vota por mí para que yo decida por ti. ¿No? Se han quedado con los churros hechos. ¿Situación en Venezuela? Realmente lo del señor Pérez, que lo vi en la última hora, ya es algo repugnante, digamos. O sea, eso es inaceptable. Se pueden analizar muchas ideologías, muchas filosofías, muchas circunstancias, pero ese final no es aceptable en una sociedad civilizada. ¿Qué piensa que la comunidad universal debe hacer frente a este tema? Yo tengo muy poca fe en los organismos internacionales. En la OEA, en la ONU, etc. No digo que no deben existir. Yo creo que deben existir. Yo creo que hay que respaldarlos. Yo creo que hay que mejorarlos. Etapa invernal. La limpieza profunda de los canales que se hacen dos veces al año en el invierno, precisamente, no debería hacerse dos veces, pero se hacen porque los mismos moradores, desgraciadamente, bueno, lo bueno es que cada vez son menos los que hacen eso, pero todavía son bastantes. Y la otra avanzando cada vez más en la estructura de drenaje pluvial. Gilena Perlaza, Telegrama Noticias.